Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la pregunta número 2 de tu guía para el excoma. Mi nombre es el profe Pedro y si recuerdas la pregunta anterior, vimos taxonomía sobre cómo clasificar las especies. Ahora nos adentramos en este reactivo número 2 en otro tema de vital importancia para la biología, la ecología. Así que vamos a la pregunta que nos dice lo siguiente. Reactivo 2. La ecología se define como la rama de la biología que estudia y nos presenta cuatro opciones o cuatro incisos. Primeramente hay que ver que la ecología no es una ciencia, es una rama de la biología, lo principal es la biología. Entonces ponemos aquí a ecología como una rama. De hecho ecología viene de eco, que significa, bueno viene del latín que es oikos y oikos es casa. Entonces y logos o logía es tratado, entonces es el estudio donde vivimos. Por eso la importancia de ecología. Ahora tenemos dibujos aquí, vamos a utilizarlos. El primero es una parte fundamental de un árbol que es una hoja. Esta hoja es importante porque esta hoja está compuesta de células y las células dan a todo lo que es esta hoja que tenemos aquí completamente. Y esta hoja no está aislada porque depende de un ser vivo llamado el árbol, las plantas. Entonces aquí este árbol tampoco está aislado porque está intercambiando CO2 con su ambiente. Algunas fábricas empiezan a producir CO2 y este llega hasta la parte frondosa del árbol, donde están las arborescencias, ¿de acuerdo? Las ramas, por eso en química arborescencia es cuando se ramifica una cadena, un fact. Y la hoja está realizando fotosíntesis con ella, entonces de aquí va acá y de aquí va la hoja y ocurre fotosíntesis. Y la fotosíntesis es importante porque lo ocupan los seres vivos, porque la fotosíntesis crea más planta y algunos seres son herbívoros y los carnívoros dependen de los herbívoros. Entonces como podemos ver hay una interrelación. Pues fue peor de todos para los animalitos, no, porque si lo notamos también aquí el tallo, lo que es la madera, es utilizado también para hacer artefactos. Puede ser papel, cartón o los mismos muebles de madera. Y el ser humano no es ajeno a ello, el ser humano también usa a veces la misma madera para producir carbón en sus fábricas y como producto sale CO2. Y es un ciclo interconectado, entonces es tanto la materia viva como la no viva la que interactúa. Si nos vamos al inciso, a los incisos de la pregunta, dice A, la contaminación atmosférica. Vimos en el dibujo que tenemos el CO2 que contamina, pero no es lo único que estudia la ecología. La contaminación es solo algo que no está vivo, el CO2 no está vivo, pero también estudia las cosas vivas. Así que queda descartado el inciso A. Después le ponemos, entonces aquí al A, pues ni modo, carita triste, así no se pudo. Al inciso B, la estructura y función de los seres vivos. Exactamente, vimos ahorita la estructura del árbol, que la hojita y la fotosíntesis, pero también es carita triste, porque no toma en cuenta lo que no está vivo, lo abiótico. Luego del inciso C, las relaciones de los organismos y su medio. Esta es, vimos cómo lo vivo se relaciona con lo no vivo, el entorno que lo rodea. Entonces, esta sí, carita feliz, y es la respuesta correcta, y ahí lo tienes, respuesta C. Y por último, lo anteriormente no contaba, así que lo saltamos, pero si quieres saber más sobre temas de ecología, cadenas tróficas, redes tróficas, pirámides bioenergéticas, te invito a que te suscribas al canal, donde subiremos contenido, por supuesto, las demás preguntas que faltan de la guía, y pues eso sería todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!